Seguimos en Imer Noticias, conversamos con Javier Corral, jurado, ex gobernador de Chihuahua y miembro del equipo del programa de gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, senador electo de la República. Javier Corral, buenos días, gracias por esta entrevista, le saluda Alberto Najar. Alberto, yo soy el agradecido por el espacio y la oportunidad para dar mi punto de vista, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Javier, faltan unos días para que usted rinda protesta como senador de la República y se agudiza la persecución política, como usted lo ha dicho, y también el presidente de la República en su contra. ¿No quieren que usted asuma el cargo como senador, Javier? Yo creo que son muchos objetivos esta persecución y esta campaña de linchamiento. Por supuesto que buscarían, al final, evitar que yo llegara al Senado de la República, pero las acciones de persecución y desprestigio que durante estos tres años ha mantenido Mario Genia Campos, arreciaron en este año desde que decidí incorporarme al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y particularmente desde que se informó que yo coordinaba el eje en materia anticorrupción y combate a la impunidad. Y ahí el objetivo fundamental ha sido el de manchar mi nombre, el de tratar de desprestigiarme, de minar mi reputación y el compromiso que yo tengo en esta materia, no solo cuando fui gobernador de Chihuahua, sino a lo largo de toda mi carrera política, y por lo tanto apresuraron, primero arreciaron el desprestigio en distintas campañas mediáticas, luego han extendido, porque esa es la realidad, hacia mí, un caso que se dio a conocer hace un año y medio, una supuesta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que entonces, hace un año y medio, giró órdenes de aprehensión, o una orden de aprehensión en contra de mi exsecretario de Hacienda del gobierno de Chihuahua, al supuestamente señalar que se había contratado para la reestructura de la deuda del Estado de Chihuahua a un despacho que no había hecho su trabajo, y entonces dicen que se desviaron esos recursos públicos al no haber entregado trabajo a este despacho. Nunca se ha permitido, ni siquiera al despacho mediáticamente, exponer todo el trabajo que realizó. Lo cierto es que después de tres años de que dejó la gubernatura, Alberto, ya un año y medio de que esta investigación se dio a conocer, ahora me extienden a mí la responsabilidad, porque en recientes días han encontrado, eso es lo que han dicho, pues un testigo emergente o un testimonio superviniente que dice que yo instruí la celebración o la contratación de esa empresa. La empresa hizo su trabajo, yo no participé en modo alguno en ese proceso, yo no soy el responsable ni era el responsable de ello, pues ese proceso lo llevaba la Secretaría de Hacienda, sin embargo, ello no me impide decir que tengo información de todo lo que este despacho hizo para el proceso de reestructura. Lo que están montando de último momento, pues es un operativo penal, es una causa penal, han fabricado, extendido la responsabilidad a mí, pues a unos cuantos días de tomar la protesta como senador de la República, para que si al desprestigio también les pega o les pegaba una detención que quisieron hacer de manera ilegal, pues evitar que yo llegara al Senado, eso es lo que está pues detrás de esto, es una persecución política de lo que yo he llamado el maruduartismo, que también tiene un componente deltronista, de manufado y deltrones, es la venganza de estos corruptos que fueron señalados directamente por las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua. Mario Genia Campos, en la nómina secreta, que recibió más de 10 millones de pesos de manera indebida, pagos en efectivo que se le entregaban mensualmente en el sótano de la Secretaría de Hacienda a lo largo de su periodo como diputada local. Duarte, pues que es muy conocida toda la corrupción de Duarte, y Beltrones en el caso de la Operación Zafiro. Y han estado cobrando una venganza, una revancha, a través de estas acciones. Por supuesto, las estoy enfrentando, Alberto. Javier, la venganza ya la ha planteado usted en varias ocasiones, y están algunos elementos para sustentar estos dichos. Pero me llama la atención, como usted mismo señala, que esta campaña se ha agudizado desde el momento en que la doctora Claudia Sheinbaum le asignó a usted la responsabilidad de diseñar un sistema en contra de la corrupción en el país, y esto eventualmente tocaría también a los recursos públicos federales que llegan al Chihuahua y que se llegaron a Chihuahua en su momento, y que eventualmente las investigaciones que usted llevó a cabo en su momento pudieran concretarse de alguna u otra manera. ¿Ese es el temor de las autoridades de Chihuahua en este momento, Javier? Yo creo que cuando se anunció mi incorporación a los diálogos por la transformación, cuando yo hice incluso pública mi adhesión por la doctora Claudia Sheinbaum, ahí arreció dos cosas. El ánimo de la venganza y el miedo de lo que pueda venir o de lo que pudiera venir, se pusieron muy nerviosos, particularmente cuando la invitación que me hizo la doctora Claudia Sheinbaum fue para coordinar ese eje anticorrupción, y entonces empezaron una serie de especulaciones para decir que yo iba a ser el próximo fiscal anticorrupción, incluso hubo mucha especulación de que yo iba a ser secretario de la Función Pública. Yo debo decir que a lo que ella me invitó siempre fue a coordinar el programa anticorrupción desde su plan de gobierno, ¿verdad? Y el planteamiento que ella me hizo fue de que yo me incorporara a la lista de candidatos al Senado de la República como candidato externo de Morena. Primero, pues porque yo tengo esa experiencia, yo ya he sido senador en dos ocasiones, y estoy consciente que en ese ámbito le puedo ayudar muchísimo, y ella también estaba de acuerdo, está de acuerdo, aunque ese es el ámbito en el que yo puedo. Sin embargo, las expectativas pues estaban colocadas por parte de María Eugenia Campos en lo otro. De hecho, se vio claramente en la campaña cómo pagaron a muchos medios, los espacios en muchos medios, cómo se prestaron muchos periódicos a esas campañas para desacreditarme, para manchar mi nombre, creyendo que efectivamente yo iba a otras áreas. Luego la cosa se puso peor porque nosotros presentamos el plan anticorrupción, un plan muy integral, muy interesante, con compromisos muy sólidos, muy sustentados, en un diálogo muy amplio que tuvimos, y propusimos un rediseño de la Secretaría de la Función Pública y la creación de una agencia federal anticorrupción. Entonces dijeron, ah, pues aquí Corral se está haciendo un traje a la medida, y entonces él va a ser el de la agencia federal anticorrupción. Y de ahí no lo sacamos, y desde ahí el nerviosismo aumentó, y eso ha traído todo este asunto. Me parece que ahí se explica, incluso cuando ella, porque María Eugenia Campos lo dijo en Chihuahua, cuando me iniciaron a mí un procedimiento administrativo, porque esta es una causa penal, ya me habían iniciado un procedimiento administrativo, dice, yo lo que mandé es una alerta para que ella tenga cuidado al tomar sus decisiones. Eso está públicamente documentado. Es una declaración de María Eugenia Campos. Dice, para que ella sabrá a quién nombra en su gabinete. Dice, pero ya le dijimos que Corral tiene muchos problemas, y que incluso dijo, y tiene una patología muy especial, porque es muy cínica, porque está en manos de César Duarte, de Beltrones, y la han hecho a su manera y a su modo. Ella es el peor rostro del PRIAN, de eso que significa el PRIAN. Entonces, pues, ahí está parte de esta motivación de esta campaña, Alberto, que tiene mucho de componente mediático. Pues mira, ve en el operativo que quisieron hacer para detenerme sorprendiéndonos, porque quisieron sorprendernos. La verdad es que yo al principio dije, bueno, pues aquí ya, aquí efectivamente ya hubo un acuerdo de colaboración. Pero cuando yo pregunté si había agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, me dijeron que no, que eran puros de Chihuahua. Y les dije, ¿y dónde está la autorización? Ya fue cuando nos dimos cuenta que con el inicio del trámite querían detenerme de manera ilegal. Entonces, ese operativo tuvo un componente mediático. Pues ni más ni menos Ciro Gómez Leiva, que ya estaba transmitiendo en vivo y en directo el momento en el que llegan, porque el secretario particular del fiscal anticorrupción, del presumible fiscal anticorrupción autónomo, como le dicen allá, ese es el que filma, toma fotos y se las manda a Gómez Leiva. Luego él dice que es la suerte del reportero. Pues es un chayotero que siempre ha estado en la línea de Manifuado Beltrones y que ahora también, alineados esos intereses, pues se pone al servicio de María Eugenia Campos. Sí, eso llamó mucho la atención, que casi llegaran con una estación terrena para transmitir. Claro, le estaban pasando a él todas las fotografías, porque él tiene línea directa con Beltrones, es su amigo, su aliado de toda la vida, y es su protector, es el protector de Beltrones. Javier, finalmente, en este poquito tiempo que nos queda para esta conversación, si ya están tan nerviosos, se hizo esta situación de tratar de detenerlo de esta manera, como ya lo hemos conversado, ¿hasta dónde cabría la posibilidad de que se llegaran a otros niveles? De que, no sé, se llegó a comentar inclusive que habría alguna idea de llevárselo, no con una orden de captura, sino llevárselo a Chihuahua, que estuviera ahí en el territorio, donde sí tienen posibilidades de ejercer su autoridad y empezar este proceso, Javier. La verdad es que lo de antier es, yo creo que la forma menos ilegal en la que pensaban hacerlo, porque antes pensaron incluso, y no pensaron, tuvimos conocimiento, porque tuvimos la información y tomamos las precauciones, pretendieron hacer un levantón aquí en la Ciudad de México, o sea, ejecutar sin ni siquiera iniciar ningún trámite de colaboración, hacerlo ellos mismos directamente sin informarle a nadie. Incluso tuvimos la información de vehículos, de personas, de todo lo que querían hacer. De ahí, por ejemplo, que yo pedí protección para salvaguardar mi integridad física y mi libertad de una arbitrariedad, porque eso es lo que estaba planteándose. Es que están dispuestos a todo, o sea, han estado dispuestos a todo. A ver, y en tratándose de una de las historias criminales más impunes de este país que la de Mario Fabio del Trones, pues uno debe estar preparado para todo, pues ese es capaz de cualquier cosa, es inescrupuloso. Si obstruyó la justicia en el esclarecimiento de la asesoría de Luis Donaldo Colosio, pues qué puedo esperar yo, que me tiene como uno de sus principales enemigos, de sus principales objetivos, porque yo le he echado la luz a Mario Fabio del Trones en su impunidad, en todas estas maneras en las que termina siendo protegido. A ver, ¿qué sabemos de lo que está pasando con la investigación del lavado de dinero en Andorra? ¿Qué ha sucedido? No me refiero a la de España, porque bueno, pues allá no sé cuál será el trámite, pero esa investigación tiene una carpeta de investigación espejo en la Fiscalía General de la República, el lavado de dinero de más de 10 millones de euros que se le encontraron depositados en cuentas a su hija, que de 26 años no tenía ninguna posibilidad de tener esa fortuna. Es un auténtico lavado de dinero del que todavía no tenemos ningún informe de qué ha sucedido, pero ya lo vamos a tener, ¿verdad? También esas son de las cosas por las que tenemos que luchar cuando hablamos de combatir la corrupción en México, que ese tipo de casos tan ostensibles no queden impunes. Efectivamente, y esa es parte de todo este tema que nos trae a la conversación esta mañana, que le agradezco, Javier Corral. No, Alberto, yo soy el agradecido, porque ya ves cuál es el nivel de sesgo de manipulación y de distorsión mediática que se ha estado dando en algunos, pues de los grupos convencionales, de radio y algunos medios. Para mí, pues es una oportunidad que ustedes me brinden este espacio. Muchas gracias. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Recuerda que somos Radio Pública y en la Radio Pública todos tienen un espacio y estos temas son fundamentales. De nuevo, gracias, Javier. Gracias, Alberto. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Javier Corral, el senador electo de la República, exgobernador de Chihuahua y miembro del equipo del programa de gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Pausa, volvemos. Imer Noticias.